Buenas tardes, queridos alumnos, buenos días queridos padres y familias. Soy el profesor Esteán Matheus Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Biología y el tema Reino Protista dirigido para el quinto año de secundaria. Muy bien, vamos a analizar sobre el Reino Protista. Según Whitaker, el Reino Protista incluye a las algas y los protozoos, que son organismos eucariotas, unicelulares y pluricelulares. Están ampliamente distribuidos en aguas dulces y marinas, en el suelo o como parásitos de animales y del hombre. Son de tamaño variado, desde las algas marinas gigantes que llegan a medir 60 metros hasta los protozoarios unicelulares microscópicos. 1. Protozoarios. Organismos unicelulares heterótrofos, o sea que no crean su propio alimento de nutrición, saprobiótica, híyo, holozoica o fagocítica. A pesar de su simplicidad, presentan gran adaptabilidad, lo que explica su éxito evolutivo. De forma que se encuentran en una gran variedad de ambientes, en el suelo, en el fondo del océano, en la materia orgánica y en el estado de composición. Muchos nadan y viven libremente, mientras que otros son parásitos estrictos con una marcada especificidad por los animales que infectan. Clasificación. Se establece de acuerdo a la estructura presente en la locomoción. A. Filum sarcodina, o los sarcodinos, más primitivos y sencillos. El filum sarcodina consta de protozoarios que se mueven por medio de extensiones del citoplasma, llamadas pseudópodos, o sea, pies falsos, ¿no? Estos tienen proyecciones que reutilizan en la locomoción y en la alimentación por fagocitosis. Los sarcodinos se encuentran en glodazales de agua dulce, estangues y lagos. Ya, algunas especies viven en los océanos, además del risópodo, grupo en el cual pertenecen las amebas, ¿no? Tenemos que los, a los radiolarios y a los foraminíferos. Los radiolarios tienen una concha cristalina compuesta de sílice. Un foraminífero tiene una concha hecha de carbonato de calcio. Muy bien, ahí tenemos justamente características, y si ya saben que se encuentran en los estanques charcos, ¿no? Es de aguas dulces. Phileum ciliata se descompone de un organismo monicelular que se moviliza mediante pestañas vibrátiles denominadas cilios, que son unos peces pelitos, ¿no? Su alimento son bacterias. Cada ciliado tiene uno o más núcleos grandes, llamados macronúcleos. Y es, y uno de, uno o más núcleos presentes, llamados micronúcleos. Al macronúcleo, en el centro del control activo de la célula. El macronúcleo es el centro del control activo de la célula. El micronúcleo es importante en la conjugación, mecanismo de reproducción parasexual. El parasemio está, está mucho más especificado. Presenta un citosoma a través del cual ingresan los alimentos por el movimiento de los cilios y luego pasa hacia la citofaringe, donde se realiza la phagocitosis. Las partículas no digeridas son eliminadas por el citopigio. Son unas especies muy pequeñas, ¿sí? Como digo, que se encuentran regadas por bastantes lugares del mundo, ¿no? Pero tiene justamente su característica de mantener el equilibrio. ¿Qué más tenemos? El filión masticórofa. Protopsuarios con uno o más fragelos largos. Fragelos son como látigos, ¿no? Algunos con una membrana ondurante, los fragelos son utilizados para su locomoción y captura de alimentos. Algunos fragelados son, algunos fragelados son de vida libre y otros parásitos humanos. Otros fragelados generan guiardia, guiardia lamblía, causando desórdenes intestinales, síndrome de la mala absorción, en algunos seres humanos. Principalmente en niños, triposoma crucia a menudo invade en el tejido cardíaco, produciendo la muerte. Los síntomas recurrentes que afligieron a Charles Darwin durante gran parte de su vida debieron pertenecer al mal de Chagas, que pudo haber contraído durante su viaje a Sudamérica, ¿no? Entonces justamente ese tipo, la guiardia, tiene esa característica, ¿no? De entrar al corazón y comerse al corazón, de ese mal de Chagas es algo muy terrible, ¿no? Phileon, apicomplexa. Phileon esporoso está formado, está conformado de protosuarios parásitos que en alguna vez de su ciclo de vida forman muchas células pequeñas llamadas esporas. Todos los esporosuarios pasan por un ciclo de vida complejo que incluye pasar de un hospedero a otro, o sea, como un parásito, ¿no? Como por ejemplo tenemos al plasmodium que genera el paludismo, claro. Pasan de un hospedero a otro y generan enfermedades en este caso, ¿no? El plasmodium que genera el paludismo. Dos, algas. Se califican teniendo en cuenta el pigmento de sus plastidios, la ausencia de reserva y los componentes de la pared celular. Así tenemos, las euglonófilas. presenta un pequeño grupo de algas unicelulares que se encuentran principalmente en el agua dulce, contienen clorofila y almacenan carbohidratos en forma de paramidol, paramilón. Las células carecen de pared celular, ¿no? Pero la membrana se haya reforzada se haya reforzada por una película proteica como la euglena que se caracteriza por ser una célula bien alargada con un núcleo y numerosos cloroplastos en el citoplasma. Presenta movilidad por un fragelo emergente ubicado en el extremo anterior de la célula. Aparte de ser fotosintético, este organismo puede absorber puede absorber nutrientes orgánicos del medio y puede vivir sin luz. Es decir, tiene un comportamiento mixto, mixtotrofas. Pirrófilas. Esta división consta exclusivamente de las formas marítimas unicelulares llamadas dinofragelos y criptomonados. La mayoría de estos organismos poseen clorofila y por ende son fotosintéticos. Son en su gran mayoría organismos marinos. Algunas veces viven en aguas de poca profundidad y en aguas cálidas. Su reproducción es muy numerosa. Produce una floración conocida como marea roja que es la causante de la muerte de grandes cantidades de peces. Claro. Entonces las pirrófilas se reproducen en gran cantidad a formar la marea roja mientras las euclonófilas ya lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es su característica principal? Que son misotrofas. O sea, pueden estar bastante tiempo sin luz o con luz. Pueden producir su alimento como no. Crisófilas. Esta división de los protistas está integrada por las diatomeas, las más abundantes. No poseen una forma claramente definida por lo que su morfología es muy variada. Su estructura es unicelular fragilada y es frecuente que los individuos formen colonias muy elaboradas. Estos organismos suelen habitar lagunas y lagos. Prefieren que sea fresca y limpia pero esto no impide que existan especies que prefieren vivir en el mar logrando con éxito especies marinas que presenten esqueletos silicios de diseño complejo. Por los movimientos geológicos se elevan a la superficie y se extrae la tierra de diatomeas la cual se utiliza en la fabricación de ladrillos refractarios filtros y abrasivos pasa dental limaduras. O sea, miren tienen bastante importancia porque son mucho más evolucionados. listo tenemos ahora las feófitas esta división está constituida por las algas pardas comúnmente a este grupo de protistas también se le da el nombre de feófitos el ambiente en el que se encuentran básicamente están estos organismos son los mares polares especialmente en aquellas zonas en las que existe mayor agitación también hay casos en los que se encuentran en las profundidades oceánicas las algas pardas son las de mayor tamaño conocido presentan la forma de mala hierba flotante o el de la minaria gigante un ejemplo de los protistas de tipo de algas pardas es en su forma de hierba se observa en el mar de Sargazos donde cubren grandes extensiones al igual que las crisófiras además de la clorofila presentan carotenoides y en pigmento llamado fucoxantina que es principalmente causante del color pardo sin embargo esto no quiere decir que estas algas no existan en la clorofila sino su color verde es colapsado por la fucoxantina clorofitas son algas verdes que incluyen formas unicelulares son de ambientes marinos y continentes presentan clorofila A y C en sus plastidios constituye el grupo más evolucionado de algas que se le considera antecesores a las plantas ¿no? las clorofitas porque directamente depende de la clorofila rodofitas esta división está constituida por algas rojas en su gran mayoría las algas rojas son especies marinas de aguas profundas contienen clorofila pero su color rojizo se debe a la presencia de otros pigmentos algunas son laminadas ya que ya sea de forma aplanada o de forma filamentosa muchas algas rojas presentan cuerpos dentados con grandes cantidades de ramificaciones estos organismos de reino protista no presentan fragelos algunos fijan el calcio para formar carbonatos ¿dónde está? carbonatos gelidium y gracilasia utilizados como alimento por ejemplo purpila es la base para preparar nori en un plato un plato japonés muy apreciado es muy proteico otros lo usan como forraje para animales muy bien entonces nosotros hemos visto ya hasta aquí lo que era reino protista justamente y también te dan un adicional que es el reino fungino el cual también tienes que leerlo para que puedas entender algunas cositas ¿sí? ahí te lo han dado como un adicional para que tú puedas saber un poquito más sobre el reino fungi ¿sí? pero las preguntas como yo lo estoy observando ¿sí? como yo lo estoy observando solamente tiene una o dos de reino fungi entonces su tarea de ustedes va a ser resolver esa ficha aplicación ojo solamente están llevando esa los 10 ejercicios para hacerlo ¿cuánto? en una semana tienen para hacerlo tienen esos 10 ejercicios donde ustedes van a tener que haber escuchado la clase y todas las características que yo he dado sobre el reino protista y también leer el reino fungi que está pequeño ¿sí? que no está tan difícil y tiene características muy simples ¿sí muchachos? aparte de ello tres preguntas vienen en su examen bueno tres preguntas no perdón de esos tres temas últimos que hemos hecho viene nuestro examen para la próxima clase ¿sí? que la próxima semana ya comienzan los exámenes y tienen ahí justamente los tres temas que van a venir para ese examen mensual número uno ¿sí? distorsionamiento social acuérdense evitar aglomeramientos use mascarilla protector facial desinfectar los alimentos y le abres la mano constantemente para que el COVID no llegue a sus vidas y no se sientan mal ni ustedes ni su familia nos vemos hasta el día de mañana cuídense chao